¿Qué es el Nemesio 10? Hablando ya del partido como tal, hoy nuestra selección cerró su preparación aquí en el Nemesio 10 y vamos a ver un poco de lo que se vivió en este entrenamiento. ¡Ay, ay, ay! ¡Verde! ¡Una verde con valor! ¡Vamos, vamos, vamos! No ha sido una concentración nada fácil, como mencionas, equipos en donde hay mayor convocadas es Tigres, América y Rayadas. Y pues obviamente esos equipos sabemos que vienen jugando torneos internacionales como fue la SOMER y los partidos de CONCACAF. Entonces, pues máxima atención, máxima responsabilidad llegando al CAR rápidamente, integrándonos todas para así poder asimilar los partidos que el cual fue contra Venezuela. Y obviamente ahora muy, muy concentradas en el juego de mañana contra Tailandia, que sabemos que no es un partido nada fácil y que al final vamos a tener que dejar todo en la cancha. Incondicionales, si queremos saber también ustedes qué piensan sobre el partido de mañana, queremos saber quiénes creen que van a ser nuestras jugadoras en el once inicial, así que déjenos sus comentarios aquí en este video y no se olviden de acompañarnos mañana, todavía tenemos boletos, vayan a comprarlos y disfruten con nosotros este último partido de preparación de esta fecha FIFA. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal, prenderle la campanita para que no se pierdan de todos los videos que tenemos para ustedes y también de seguirnos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, X y también en TikTok con mi selección FEM.